Y ahora vamos a continuar en ruta a Campeche Internacional para pasar la noche ahí. Ok, todo ha funcionado perfectamente. Bueno, ahí se va a ir muy alto, vamos a ir a 2000 pies nada más, para que no es muy lejos el viaje que vamos a hacer. Ok, cuando esté aproximadamente 15 millas de Campeche les voy a llamar. 118.5, ya tengo la frecuencia. Cuando tenga como 15 millas les voy a llamar. Ok, tengo mis 15 millas, me voy a llamar. A la vez que trato de hablar en español pero me meto un problema, solo voy a tener que hacer en inglés. Campeche Tower, good afternoon. This is November 5, 4, 3, 9, Charlie. 15 miles, 15 miles east, inbound, for runway 34 for a full stop. Campeche Tower. November 5, 4, 3, 9, Charlie, at 2, 3, 4, win for 3, 0, 0, do you stand on the last channel, 3, 0, 0, 1, report 5 miles. 3, 0, 2, 1, on the altimeter, we're going to report 5 miles for November 5, 4, 3, 9, Charlie, thank you, sir. And could you confirm your type of aircraft? Yes, sir, this is a Cessna 210 coming out from Lima, Lima Hotel, Laguna. And we're going to spend the night there with you guys on Campeche. You're back, intercept a right-hand traffic line, runway 34, report a main tower. Understand, we're going to intercept right downwind and we report with you for 34, November 5, 4, 3, 9, Charlie, thank you. Ok, so como ustedes se pueden dar cuenta, mis amigos, los controladores son muy, muy amables, muy profesionales, y en realidad no necesito yo hablarles en español, una que no puedo. No es que no puedo, ya hubiera aprendido, pero aquí hablan sumamente muy buen, muy buen inglés. Entonces, ahora ya estoy a 11 millas, me dijo que entraba el Darwin de la pista 34. Papá Mike Hotel, via, Bravo, plataforma, temperatura 26 grados. No se ve, está muy hazy, pero ya está el van, lugares muy bonitos aquí, Campeche. Y tuvimos que sacar el avión del rancho porque mañana va a amanecer ahí afar, por eso. Por la información, nos dirigimos a andar de gobierno, el Papá Mike Hotel. Entonces, no podemos aterrizar en... Plataforma, mano izquierda. No podemos aterrizar, perdón, no podemos despegar por instrumentos del rancho. Estamos obligados a dejar el avión aquí en el aeropuerto. Y en la mañana voy a salir por instrumentos hasta McAllen, Texas. Ha estado muy mal el clima, hoy me viene un vuelo comercial de Reynosa a México y de México aquí. Y está totalmente cubierta la parte del Golfo de México con nubes. Mañana van a ver ustedes todas esas aproximaciones. No lo vamos a estar tirando para llegar a McAllen. Ok, voy a concentrar ahora porque ya voy a llegar. Voy a correr mi Descending Checklist y Landing Checklist. Descend, Power Required. Voy a empezar mi descenso. Así hay un few pump-offs. Se quedan apagados. Make sure the juice. Lo voy a dejar ahí porque está caliente y húmedo. Half-flaps, lo cierro. There you go. Seed build, short harness and fuel selector valve. Lo voy a dejar en el más lleno, que es el lado izquierdo. No, miento, es el lado derecho. Vale, no es el lado derecho. Y Landing Gear Extended, Below 165. Ahí todavía no lo voy a bajar, Landing Gear. Perfecto. Está un poquito hazy. De una vez el Before Landing, Observe the fuel pump-off. Make sure the reach. Todavía no, hasta el final. Propele high RPM. Todavía no, Wind Flaps. Todavía no, hasta que me acerque el Darwin. Autopilot está apagado. Perfecto. Estoy listo para el landing, para el aterrizaje. Ya empezó a ver la pista aquí adelante. Y está un poquito hazy. Como ustedes se dan cuenta, esto es típico. Cuando uno vuela hacia el hueso, la neblina, perdón, la humedad en el aire, junto con el sol, es muy, muy difícil poder ver en el hueso. Voy a poner mis luces para que me vea. Campeche Tower, November 5439, Charlie, 5 miles, foray downwind, right downwind, 3-4. Roger, 39, Charlie, report, join final 3-4, we are traffic. Understand, we are going to report final on 3-4, for November 5439, Charlie, thank you. Ok, se voy a poner este en 3-4, para visualizar. Ahí está la pista ya, pero para que no vaya a perder, especialmente cuando uno no está acostumbrado a estos terrenos, como se puede ver, es terreno semiselvático, montañoso, es fácil perderse. Eso tengo que usar referencias en el suelo y con el GPS. Yo lo voy a buscar reportar a... 39, Charlie, inside, clear to land 3-4, waiting for 3-2-0 degrees to north, gas, 20. Clear to land on 3-4, for November 5439, Charlie, thank you, sir. Clear to land on 3-4, for November 5439, Charlie, thank you, sir. Clear to land on 3-4, for November 5439, Charlie, thank you, sir. Clear to land on 3-4, for tickets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!